¿Qué hago ahí doña Leona? Tenga cuidado. Y esa mesa de la voy a entrar, se la entro, se la pongo aquí a nuestro rojo, ¿no? No, ven que se quede. Ay, estoy jodido. Hoy sí está jodida doña Leona. ¿Por qué? Porque se destapó. ¿Usted no quería que se destapara entonces? No. El bloque que dejaron ahí, eso ya no estaba. Otra percha ya no estaba. Ese es otro hombre. Ajá. Esa es mujer. Él se lo llevó. Y la otra está allá. Esa es de aquí. Tal vez no me hizo llevar. Porque mire yo, vienen gomas aquí así. Yes, yes. Dicenlo. Me dicen. Ah, dicen ahí por yo. Ajá. Y me, tal vez, él se lo llevó. Él se lo llevó. No, pues puede ser, lo de alguien. O tal vez ahí lo tienen guardado. Ya, sobre todo está tirado ahí. Ajá. Y ese es el enzoño. Chin, solo está. Sale a mi garrilla y se le echó. Y a mi camión le sirve. Le sirve entonces. ¿Le sirve entonces? Y si fue, también hay una piedra planchada. O sea, ahí nos estábamos. Y ahí después sirve. Y si le traemos una de aquellas piedras. Este, mire, mire, doña Leona. Por eso se lo quitaron de mi lavadera. Se lo quitaron. Si quieres se lo pasamos otra vez. Quizá. O la regañan. Yo, van a tirarla. Ay, ¿qué? ¿Qué? Curando. Un mal padez. Está jodida la cosa entonces, doña Leona. Sí. Que reganas, ¿no? No me eligieron a mí cuando quitarme. ¿No? No. Cuando yo lo vi, ya lo sé. Ya no está la cura. Y yo lo mandé a un hombre y lo compro, si yo lo pago. ¿Cuánto le cobraron? No sé cuánto le cobraron, no me lo recuerdo. Y el señor es... Y otro hoy viene aquí. Ya no viene aquí. El señor se fue así. Muy bien. Ajá. Ya no viene nadie aquí. Ya me chingué hoy. Ya no viene nadie. Dice el señor, con tu lluvia. ¿Le ayudaba bastante entonces? Yo estoy mal. Ay, Dios, mira. Me va a ir a parar y me trae las cosas. Ay, ¿qué estás haciendo? Está bien, no viene nadie. Se enfermo, señor. Se mueren las personas, ¿no? No, 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 señor. No, 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 no. Ya no viene. Lo que yo quiero ahorita, si me va a ser el gran... Ajá, dígame, dígame. Yo quiero un... ¿Qué quiere, pues? Ocho baterías de día. Ocho baterías. Sí. Yo le digo a uno, un otro. Le digo a otro. Pero deme la muestra, pues. Enséñeme cuáles son las baterías. Ajá. No hay nada. Pero deme las muestras, ¿cuáles son para traerles? Es de Rayonac. Sí. Pero gruesa, delgada, güey. Ahí no se... No entres porque se mira oscuro. Se mira oscuro. Mejor dejarla que salga. No se sabe. Sí, porque aquel día había subido unos videos, pero... De mala calidad. No se miraba nada. Pues como les estaba diciendo, amigos, que... Ahorita les estaba diciendo ahí a Leona que... Ah, para foco. Ajá. Pero mejor que le compre un foco a Leona y un par de baterías. Miren. Oña Leona mejor que le compre un foco. Esas si me puse, son de Rayo Bati. Sí, pero mejor que le compre un foco. ¿Qué son estas? Espérate, espérate. Pero son de Leona, porque no... A no ser que me dé una de estas. No, hombre, es para foco. Mira, ese es Rayo Bati. Amarillo. Pero es... Azul está aquí. Solo le lleva a Rayo Bati. Pero a veces no hay. Bien, o sea, de que hay, hay, pero que... Bueno, hay. En el pueblo hay. Y si hay de otra clase, mejor de otra clase. No, solo es. Solo Rayo Bati. O mejor que le compre un foco con batería y ya. Doña Leona. ¿Qué comes? Ajá. ¿Qué comes? ¿Dónde vens? Allá en el pueblo, allá donde entra uno al mercado. Trae el foco. Va. Pero no vas a traer que el dueño que te dé batería, se tiene que comprar una nueva. Ah, no, ahí dan sin batería. Uno los compra sin batería. Casper. ¿Y qué ya no sirve ese, pues? ¿No alumbra qué? ¿No alumbra qué? Alumbra. Un sol es mi mandado. ¿Batería, entonces? ¿Y 20 mil quetzales es el que quiere? Exacto. Si ya se dijo, Doña Leona, 20 mil quiere, ¿a cuánto quiere? Eso no alcanza. Doña Leona. Yo le iba a dar 100 quetzales. ¿O no alcanza, dice? ¿Cuánto quiere? ¿20 mil? No tiene dinero. ¡Pah! ¡Oye, tu bien! Doña Leona, pero yo quiero saber si le dan a los demás que vienen con usted o solo a nosotros nos estafa. No hay nada. ¿No le dan? ¿No le dan? ¿No le dan? ¿No le dan? ¿No le dan solo? ¿Y cuánto le dan? No quetzales. No te nace el corazón. ¿Un quetzales, no? ¿Más? Yo, yo, a mí me nace el corazón de darle un quetzal a usted. No hay nada. Eso es lo que dice. No. Doña Leona. ¿Un quetzal, entonces, no? Doña Leona, a mí me nace el corazón de darle. ¿Cuánto? ¿Un quetzal? ¿Un quetzal? ¿Qué? No. Lleva. No recibe. ¿No recibe el quetzal? Pero si es pisto, Doña Leona. Ah, ¿es pisto? ¿Por qué no quiere el quetzal? Sí. No. ¿No? Pues sí, si me vas a la campaña, está el del pueblo. Aquí no hay. Sí, ahorita vamos a ir al pueblo, Doña Leona. No voy a preguntar si no hay. No es tiempo. No hay, pues. Solo hay al pueblo. Hay que ir a comprar esa batería. Sí, con mi amigo Luis. ¿Dónde está el amigo suyo para ubicarlo? Yo estoy en un sábado. Y no, que a veces caché a su amiga que vendía este ocote. ¿Ocachaste? ¿No te recuerdas, güey? Se lo traje. Yo traje 10 manos ocotes. ¿Cuánto fue? ¿Qué, mano? ¿Cuánto fueron entonces? Pues 4. 5 fueron. Ah, ya localizó la muchacha. Ajá. Que vende esto. Sí. Siente muy duro. Igual. Así está ahí, ¿ven? Así se siente la bajada del sol. Y aquí está él, que vende baterías. ¿Baterías? ¿Usted qué quiere, batería o foco nuevo? No, foco no vende él. Solo batería. Todo donde está el que vende coche. Y a la parte está él. Me está solito, me está sirviendo. Dos. Mujero, uno. Bueno, ya. Me está sirviendo. Sí, va. Tiene dos. Mira el patojo, tiene sueño, miren. Sí, está bien pálido. Está pálido, ¿qué tiene? ¿Qué cree que tenga el patojo? Ay, tiene sueño. ¿Tiene embarazada la mujer? No. ¿Tiene embarazada la mujer? No. ¿Ya tiene mujer el patojo, miren? Ah, tiene. ¿Tiene pues? Mira, 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 yo. Pues sí, me traigo baterías. La silla, ¿no? Entonces. También. También la silla. Mire. Perdón. Dinero no le puedo dejar porque usted dijo que quería 20 mil quetzales. Yo 20 mil quetzales no tengo. ¿Sí? Si tuviera dinero, si se lo dejara. Yo no te dije 20 mil. Bien, usted me dijo, pues. Yo. Usted me dijo, un quetzal no quiero yo. 20 mil quetzales quiero, miren. ¿Sí? Mire, pues, yo sí me voy a comprometer a traerle las baterías y la silla. De así angostas. No, hombre, de ese tamaño. Es que si las angostas no sirven, se van a quebrar. ¿De cuál quieres ver? De aquellas pequeñas. Es que no hay una muestra. Butaca, ¿no? No hay unas sillitas que solo tienen un respaldo aquí. Aquí, ¿no? Sí, pero no tienen de esto, ¿no? De una persona. Ajá, de una persona. Yo sé cuál es. ¿Tiene de ese? Sí, tiene. ¿O son aquellas que se hacen así, no? No, así es bueno, no. Lo que se pone para atrás, o sea, que se va así a recostar un niño. No, así. Vaya, de ese, de ese, como butaca. ¿Butaca, qué, entonces? Ah, son caras. Igual a ese. ¿Igual a esa? Sí. Pero es angostas. Oye, esto es año. Ah, bueno. Es el chitón que se siente aquí. Chitón. O si no, una de plástico de niño la vas a traer, ¿para qué? ¿Qué para acá va? De una señorita. De una señorita. Ah, bueno. Ah, pues sí, doña Luna. Bueno, doña Luna, no hay pena. Con nosotros vamos a... Ahorita vamos, porque ya creo que va a venir el lavo usted. Sí, va a llover también. Ya que no... Ahí está el sol. Ya que no... ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿El sol está en el cielo? ¿No está ahí? No, no, la claridad. Pues sí, Chon, entonces eso lo vamos a hacer ahorita, porque mira, dice que le vinieron a quebrar la silla. Mira cómo está. Ay, ve la fe. Sí, que no le sirva la silla. Ahí lo que va a hacer es de que se caiga, vamos, o que tenga un su accidente, va. Y las baterías, vamos. Las baterías. No sé cuánto llevas ahí ya. Falta también. Falta más. Noña Luna, ¿por qué se fue para ahí? Esperamos que esto va a salir. Vaya, noña Luna. ¿Qué va a hacer? Ay, 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 ay. ¿Cuál, Dona Leona? Es B. Ah, ahí. Sáquelo. ¿Sí se puede sacar? No sale ahí. Bien, mire, pues, así ve. Así ve. No, no sale. Bien, hombre, mire, pues, ahí está, así ve. No, no puede. No, no sale. ¿Dóña Leona, pero para qué quiere más silla? Si ahí tiene silla, mire. Ay, Dona Leona. Polástica. ¿Dóña Leona? Mira, güey. Tiene monajanús. Dos sillas. Tiene bastantes sillas, pues. Tiene butacas también. Ya viste, güey. Ajá, tiene un montón de butacas, güey. Cámon. Pero bueno, no te compro bien. Sí, yo ya me comprometí, güey, pero se lo voy a cumplir con mí. Para que no digan ahí los afinos que uno no cumple, güey. No, ya estaban, estaban, eh, había unos comentarios ahí de que, nosotros solo venimos a, a molestar, la verdad, y a, a querernos, eh, ser famoso con ella. Pero no es así, amigos, y nosotros apenas estamos viniendo acá a visitar, la verdad, a, más que todo, a platicar con ella, ¿verdad? Pero, pero, hoy sí le vamos a, a comprar eso con las baterías y la, y la silla primero dios, pero entonces esperen a ver el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!